Buenos días. Después de dos meses, nos vamos a la playa. Por fin, playita. Hemos cogido este autobús que va a tardar unas 4 o 5 horitas hasta Sirhanovville, con la zona sur de playitas, islas, va a ser muy guay. Al final no había diferencia de precio entre cogerlo en la guesthouse o aquí en la estación de autobuses, la agencia de viajes, así que viajamos mucho más cómodos. Nos han venido a recoger, nos han traído hasta aquí, nos han trasladado las mochilas, una pasada. Así que nada, 4 o 5 horitas y estamos en la playa. Por fin, por fin estamos en Sirhanovville, playita buena, mirad que chulo. El agua no es, es las aguas claras y demás, por lo menos aquí. Mañana iremos a otras islas y probablemente sea más. Mañana vamos a Corrón y Corrón-Saloem. Y hoy hay que esperar así que día playita. Si Canubil es como venidor, lleno de playas y sombrillas, por allí se ven todas y tal. Está como más cerca hoy. Bueno, Corrón, no te creas que vas a poner su distrito. Pero hoy toca día de playa, que yo me quiero bañar ya. ¡Pablo! ¡Pablo! Macan y Corrón Sacarnos de aquí por favor, sacarnos de aquí, esto es un infierno. Mira que puesta de sol. ¡Buenos días! Nos vamos a Corrón. Hemos pillado los billetes del Slowbot, que salen cinco pavos más baratos que el rápido y estamos dos horitas ahí montando en barco. Realmente yo creo que merece la pena porque es una hora más, pero realmente dos horas, para lo que hemos recorrido, no es mucho. Así que en un ratito estamos en el paraíso. Gracias. 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 Hola. Hola. Gracias. 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 Gracias.